Hoy es día de compras, se lo tengo que decir a Evelyn, porque ya llegamos tarde, teníamos que haber ido a la supermercada Evelyn ¿Qué? Que hoy es día de compras, hola ¿Cómo que es día de compras? Sí, hoy es lunes, y tenías que estar en el supermercado a las 8 de la mañana, justo cuando abre, para evitar la fila de la gente, y no estabas Pero si hay nadie en la ciudad, ¿qué va a haber fila de gente para tirar? Evelyn, siempre hay fila de gente en el supermercado de Brookhaven Eso te lo inventaste Bueno, pero por si acaso, porque hay que organizar la compra, hay que comprar chocolate, hay que comprar helado, hay que comprar más chocolate, chocolate y cosas con chocolate Ya entendí, ya entendí, pero tengo un problema ¿Qué problema? Es que hoy no me estoy sintiendo del todo bien Pero si yo te veo genial, estás con una sonrisa No, no me estoy sintiendo bien ¿Cómo que no te estoy? Estoy intentando sentirme bien, pero la verdad es que no me siento del todo bien Pero, pero, ¿y esa cara? No sé, te digo, te digo, que no estoy del todo bien, entonces, ¿podrás ir vos? Pero, pero, no, no, venga, Evelyn Porfa ¿Evelyn? ¿Que? ¿Que estás verde? Evelyn, hay que ir a, hay que ir al médico No, 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 debe ser que me cayó mal la comida Pero estás enferma, tenemos que ir al médico No, que debe ser Se estás transformando en Fiona, del rey No, que debe ser que me cayó mal la comida Que vos vayas a comprar Y que yo me voy a tirar un rato a la noche para descansar Bueno, ven, te acompaño, ven a la cama Ok Ven, porque, a ver, te ves bastante enferma, sinceramente Pero segura que no quieres ir al médico, estás muy verde No, sí, bien, se me va a pasar seguramente Pero, pero, Evelyn, que se te han puesto los ojos raros Que no pasa nada, es que estoy un poco mareada Bueno, está bien Bueno, espera, ¿vas a ir al supermercado a la supercompra? Eh, sí, ya sabes, tengo que comprar de todo Me he comprado doritos, por fin Pero, Evelyn, pero, si estás mala y estás, y estás verde Que vas a vomitar, no puedes comer doritos No, los doritos me alegran la vida Pero sí, pero te... Los doritos me alegran la vida Bueno, está bien Eh, bueno, sí Y caramelos, muchos caramelos A ver, los doritos, bueno, pero los caramelos también Ah, bueno, para cuando me ponga mejor Pero es que sabes que tengo una debilidad por caramelos Bueno, está bien, bueno, tendré que comprarle A ver, eh, caramelos, eh, doritos Tengo que comprar un montón de cosas Así que, bueno, ir al supermercado Ay, espero que se recupere pronto Porque con esa cara sí Vamos a tener que ir al médico seguro A ver, eh, voy a comprarle Eh, bueno, de dulce Aquí solo veo, solo veo chocolate La manzana es dulce Así que le voy a comprar unas manzanitas Que además son nutritivas Eh, manzana, chocolate Mucho chocolate Chocolate por aquí Ah, los doritos Los doritos, si me dijo que le comprase doritos Más chocolate Más chocolate Eh, pizza Más chocolate Y bebida energética Sí, creo que bebida energética Está bien Creo que ya Creo que ya tengo todo Más o menos Es decir Los doritos los tengo Los dulces ahora le pasaré a comprar Tengo Sí, tengo Tengo prácticamente todo Creo que falta un poquito más de chocolate Sí, siempre un poquito más de chocolate Siempre viene bien Ay, bueno Voy a ver si se ha recuperado Evelyn No, no, no voy a hacer mucho ruido No voy a hacer mucho ruido Que seguro Que, que, que Hola, Evelyn Hola, Dani ¿Qué haces aquí? Nada, estaba descansando un poco Pero Evelyn, ¿ese niño? ¿Estabas embarazada? No, que no, que no Evelyn Es el niño de mi hermana ¿Soy papá? Que no Pero que es tu sobrino Ah, bueno Que Evelyn me lo dejó Tengo que cuidárselo Y no me estoy sintiendo muy bien Pero, ¿y para qué se lo agarra? Porque se tenía que ir Y no podía no No Aceptarla al niño Entonces ¿No puedes llevarlo al parque O algo así Para que se entretenga? Eh, bueno Dámelo Pásamelo Sí ¿Tenés el cochecito? Te lo doy No Toma Gracias Lo trajiste Mil gracias Y sí Pero, pero a ver ¿Quieres que vaya al parque? ¿Yo solo? Es que yo Iría con vos Evelyn, te lo estás comiendo Te he visto No, no sé de qué hablas Sí, te he visto Toma, ¿te lo doy? No, no hace falta Tengo un carrito Ah, bueno Así que no te preocupes Además, pude ir en moto con él No, no ¿Cómo que en moto? No, ¿por qué no? Que no Para que le des vientito Te voy a volar el niño Te noto como muy bien, ¿no? No, no estoy bien No me ves No sé, sí, pero Me siento mal Pero no No puedes llevar al niño en moto Sí, pero ¿qué tienen? ¿Segura que no quieres ir al médico? No, me duele un poco la panza nada más Bueno, está bien Bueno, ahora vuelvo en un rato Bueno, yo me voy a descansar Qué raro Encima no me deja agarrar la moto Me dice que se encuentra mal Pero habla bien Se movía bien Y cuando me despisté Empezó a comerse los toritos Bueno, voy a llevar al nena Supongo que la llevaré a la guardería Que es lo único lugar Pero está muy chiquito ¿Qué voy a hacer contigo? Si, si Si no se puede hacer nada prácticamente Bueno Voy a llevarle No sé A la A los toboganes o algo Me voy a tirar con él Pero no me puedo tirar por el tobogán De agua Porque si me tiro por el tobogán Hasta la piscina Se puede ahogar Me voy a quedar aquí un rato entonces Me voy a quedar un rato Y no sé Y voy Y voy Y no sé ¿Qué voy a hacer contigo? Porque ¿Qué hago con un bebé? ¿Cómo entretengo a un bebé? No te pongas a llorar ahora, eh No llores Dos mil años más tarde Ay Yo ya no sé qué hacer contigo Llevo como una hora y media Aquí Y lo único que haces Es llorar y sonreírme Llorar y sonreírme Llorar y sonreírme ¡Me vas a volver loco! Encima no habla No hace nada Es como ¿Qué hago contigo? Ay Voy a volver a casa Además Evelyn estaba Eso de ahí No No Eso de ahí Es Evelyn Me voy a poner los primarios Eso de ahí es Evelyn jugando Eso 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 de ahí es Eso de ahí es Evelyn No puede ser No puede ser No puede ser Que me haya engañado de esa manera No puede ser Voy a ver Además parece que está bien Parece que está Que está perfectamente Voy a ver Voy a ver Tú tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo No sé ni cómo te llamas Pepe te voy a llamar Tú tranquilo Pepe Que bueno Que se va a enterar No puede ser No puede ser Pero está bien Está bien Está jugando a Roblox Está jugando a Roblox Tiene que estar bien Tiene que estar bien De hecho se le ve Se le ve el brazo Y se le ve De un color bastante Bastante sano No 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 Voy a ir para allá Y voy a fingir Que Que Voy a fingir que te he perdido Tú tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo Que va a estar Todo bien No puede ser Voy a ver Que Que no me pille Que no me pille Que no me pille Que no me pille Ok No me ha visto Voy a entrar gritando Y voy a decir Que he perdido al niño Ok Tres Dos Evelyn 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 ¿Estás bien? Sí No sabes lo que pasó Mientras te fuiste ¿Qué pasó? Me recuperé Yo Yo Te tengo que decir Una mala noticia He perdido al niño ¿Cómo que perdiste al niño? Sí Estaba en el parque con él Y Y Y de repente Pasó un Eh Eh No pasó nada Pum Y desapareció ¿Cómo que desapareció? ¿Dónde está el niño? No lo sé Si quieres vamos a buscarlo No puede ser Ven ¿Te perdiste al niño? Sí Sí Eh 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 Bueno Saca un auto Algo Algo hay que hacer Evelyn Tu hermana te va a matar Sí lo sé Pero ¿Cómo pudiste perder al niño? Pues no lo sé Estaba Estaba en el parque Y de repente Se empezó a hacer de noche Y Y pum Desapareció ¿En serio? Sí No puede ser Fue algo muy raro No Mi hermana me va a matar Evelyn ¿Qué? ¿Qué hacemos? Y buscarlo ¿Qué? Y buscarlo Y no sé Eh Capaz está En 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 el ordenador Jugando a Roblox Mientras Esperas que otros Te hagan todas las cosas Mientras finges Estar enferma ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Cómo que? ¿Lo tenías al bebé? ¿Cómo que fingir estar enferma? Me curé No 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 te curaste Te vi Te vi ¿Qué me viste? Por los prismáticos te vi ¿Qué viste? Te vi que en cuanto yo me fui Te pusiste a jugar al ordenador ¿En serio? Ajá Evelyn Evelyn Se va ¿Pero por qué te vas? Dame una explicación Se va Se va indignada ¿Qué? Pero Evelyn ¿Pero por qué se va? ¿Por qué le he pillado? ¿Por qué? ¿Por qué le he espiado? Evelyn Pero dame un Bueno Evelyn Dame una explicación Bueno Al menos Me Bueno Al menos Al menos Ya no tengo nada que hacer Menos mal Bueno Me voy a ir a las máquinas recreativas